Choni, Choni Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡ting! ¡Hagan fila! Una cantidad limitada de tartas de huevo de la panadería Tortuga. ¡Solo para cincuenta afortunados clientes! ¡Abrimos ahora! ¡Las únicas tartas de huevo limitadas! ¡Estamos en línea! ¡Así que podemos comprarlas! ¡Papá! ¡Papá quiere ir al baño! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡Puedo aguantarme! ¡Puedo hacerlo! ¡Yo puedo! ¡No puedo! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Porque hago popó y pipí! ¡Popó y pipí! ¡Ay! ¡Joni! ¡Toni! Preguntas por qué ¡Canción de curiosidad! Chupi, 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 chupi Hacemos pipí y popó Chupi, 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 chupi Yoni y Tony te lo harán saber Cuando quieres hacer popó Hacer el número dos No te aguantes, no, no, no No te aguantes, no, no, no El intestino grueso quita la humedad del popó El popó se endurece ¡Y yo! ¡Abrí mi barrito! No, no aguantes tu popó Vamos al baño a hacer popó Refrescante, oh sí Se siente bien, oh sí No hay que aguantar ¡Popó! ¡Popó! ¡Oh no! Pipí, debo ir ¡Popó! ¡Oh no! Pipí, debo ir Cuando quieres hacer pis Si quieres hacer pipí No te aguantes, no, no, no No te aguantes, no, no, no La vejiga se debilita Y bacterias entrarán Una infección de vejiga tendrá No, no aguantes tu pipí Vamos al baño a hacer pipí Refrescante, oh sí Se siente bien, oh sí No hay que aguantar Pipí, al baño No, no aguantes, no hay que aguantar Vamos al baño hay que ir Refrescante, oh sí Se siente bien, oh sí No hay que aguantar Popó y pis ¿Está bien, señor canguro? ¿Papá? Ah, gracias, Tony Estoy bien Ah, aunque no pude comprar las tartas de huevo ¡Tarán! Ah, las tartas de huevo limitadas de la panadería Tortuga También estábamos esperando en la fila Comamos juntos, señor canguro Oh, gracias, Juni y Tony Popó, 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 colorido popó Popó, popó, colorido popó ¿De qué color será? Adivina y verás Con la maravillosa colorido popó Cereza, remolacha Y tomate Ñam, ñam, ñam Ñom, ñom, ñom Frutas y vegetales rojos Ñam, ñam, ñam Ñom, ñom, ñom Wow, pero qué genial, popó rojo Poderoso Max ¿Popó rojo? Yo también quiero hacer popó rojo Más costrimones y bananas Ñam, ñam, ñam Ñam, ñam, ñam Me encanta comer frutas En pijamas Ñam, ñam, ñam Ñam, ñam, ñam Wow, pero qué genial, popó amarillo ¡Alegrenme! ¿Popó amarillo? Yo también quiero hacer popó amarillo Pechuga, pimientos verdes Y también apio Ñam, ñam, ñam Ñam, ñam, ñam Frutas y vegetales verdes Ñam, ñam, ñam Ñam, ñam, ñam Oh, pero qué genial, popó verde Milo tranquilito Popó verde Yo también quiero hacer popó verde Popó, popó, colorido popó Popó, popó, colorido popó ¿De qué color será? Adivina y verás Hola malvaviscos, colorido popó Azaí, arándanos Ñam, ñam, ñam Ñam, ñam, ñam Frutas y vegetales azules Ñam, ñam, ñam Ñam, ñam Ñam, ñam Ñam Ñaah Wow, pero qué genial, popó azul Animado, Mike ¿Popó azul? Yo también quiero hacer popó azul ¡Ja! ¡Yam, ñam, ñam! ¡Majerina y cos y uvas! Ñam, ñam, ñam Ñam, ñam, ñam Frutas y vegetales morados Ñam, ñam, ñam Ñam, ñam, ñam Oh, pero qué genial, popó morado Traviesa a mi ¿Popó morado? Yo también quiero hacer popó morado Ñam, 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 ñam Frutas y vegetales en todos los colores Ñam, ñam, ñam Ñam, ñam, ñam Divertidas formas y sabores Ñam, ñam, ñam Ñam, ñam, ñam ¿Popó arcoiris? ¿Popó arcoiris? ¿Popó, pero qué señor popó arcoiris? Popó arcoiris ¿Popó arcoiris? ¿Popó arcoiris? ¿Popó arcoiris? ¿Popó arcoiris? ¿Popó arcoiris? ¡Popó arcoiris? ¡Ah! ¡Qué alivio! ¡La comida estuvo deliciosa! ¡No pude evitarlo! ¡No pude evitarlo! ¿Eh? ¿Por qué no funciona? ¡Oh! 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 Eh... Todo, todo bien por allí, señorita Hipo ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Todo está bien! ¡Por qué no está bajando! ¡Oh! 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 ¿Qué pensará el señor Hipo de mí? ¡Dios mío! ¡Yunny! ¡Donny! ¡Necesitamos agua! ¡Chupi, chupi, 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 la tierra está enferma! ¡Chupi, chupi, 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 protejamosla! Agua, agua, no podemos vivir sin agua Agua para beber, lavarse las manos y hacer popó Agua, agua, en cualquier momento y lugar Necesitamos agua limpia, la necesitamos ¿Qué pasaría si no hay agua? Agua, agua, si el agua desaparece Nos enfermaremos, será incómodo, gérmenes por doquier Agua, agua, agua es importante para todos No podemos imaginar un mundo sin agua, no ¡El agua es muy importante en nuestras vidas! De toda el agua del mundo Todos compartimos, solo un poquito Debemos agradecer por el agua ¡Ahorrémosla! Llena el vaso con el agua que necesites Lleva el grifo cuando te cepille No malgastemos el agua por diversión Agostúmbrate a ahorrar agua, sí De toda el agua del mundo Todos compartimos, solo un poquito Debemos agradecer por el agua ¡Ahorrémosla! ¡Hagámoslo todos juntos! ¡Hola amigos! Usamos agua todos los días Como cuando tenemos sed Nos cepillamos los dientes y nos lavamos las manos El agua es una sustancia preciosa Que mantiene nuestros cuerpos sanos y limpios Pero debido a que usamos el agua fácilmente A menudo, olvidamos lo importante que es De toda el agua en la Tierra Solo podemos usar un poco Y debemos compartirla con mucha gente Así que debemos ahorrarla Llena un vaso con agua cuando te cepilles los dientes Y recuerda siempre cerrar el grifo Hagámoslo juntos para salvar nuestra preciosa agua ¡Prometámoslo! ¡Mamá! ¡Quiero hacer pipí! ¿Necesitas mi ayuda, amorcita? ¡Puedo hacerlo por mí misma! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando quieres hacer pipí Cuando quieres hacer pipí Ve al baño ¡Be, be, be! En el inodoro ¡Pipí! ¡Pipí! Puedes hacerlo ¡Pipí! ¡Pipí! En el inodoro ¡Pipí! ¡Pipí! Puedo hacerlo por mí misma Hagamos pipí Hagamos pipí Hagamos pipí Hagamos pipí ¡Me siento mucho mejor! Cuando quieres hacer caca Cuando quieres hacer caca Ve al baño ¡Be, be, be! En el inodoro Caca ¡Caca! Puedes hacerlo caca ¡Caca! En el inodoro Caca ¡Caca! Podemos hacerlo nosotros mismos ¡Caca! En el inodoro ¡Caca! ¡Caca! Tra fuerza al estomado ¡Caca! ¡Caca! Puedes hacerlo caca Podemos hacerlo nosotros mismos Hagamos caca Hagamos caca Hagamos caca Hagamos caca Hagamos caca ¡Me siento mucho mejor! ¡Ah! 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 ¡Café genial! ¡Ah! ¡Aire acondicionado! ¡Esto es vida! ¡Jejeje! ¡No es así, bebé! ¡No es así! ¡No es así! ¡Descancemos un poco aquí! ¿Hiciste pipí, bebé? ¿Caca? ¡Los dos! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento mucho! ¡Oh, no! ¡Por qué la caca y el pipí son tan apestosos! ¡Yumi! ¡Toni! ¡Qué bonito, pa' qué? ¡Canción de curiosidad! Chupi, 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 apestosos, caca y pipí Chupi, 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 chupi y toni y ese parán saberlo La yomita se digiere en el estómago Los desechos bajan al intestino grueso Luego se encuentran con los gérmenes Y se convierten en una caca maloliente ¡Caca maloliente! ¡Estrega, estrega, estrega, estrega! ¡Desarcamos! ¡Estrega, estrega, estrega, estrega! ¡Desarcamos! ¡Qué olor es esto! Caca maloliente, apestosa caca 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 maloliente, asquerosa caca 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 maloliente, apestosa maloliente, asquerosa caca Caca maloliente, caca maloliente Cuando el pis está lleno en una vejiga El pipi baja a la uretra Luego se encuentra con los gérmenes Y se convierte en un pipi maloliente Swish, swish, splash, splash, desagamos Swish, swish, splash, splash, desagamos ¡Ew! ¿Qué olor es esto? Pipi maloliente, apestoso pipi 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 maloliente, asqueroso pipi 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 maloliente, apestoso maloliente, asqueroso pipi Pipi maloliente, pipi maloliente Caca maloliente, apestoso caca caca Pipi maloliente, asqueroso pipi pipi ¡Qué olor! Apestosos malolientes, asquerosos Apestosos caca y pipi Los gérmenes hacen que la caca y la orina huelan mal Los gases fuertes como el amoníaco causan olor Mientras que los gérmenes desmontan la caca y la orina Oh, ya veo, fueron los gérmenes Puedes hacer caca y hacer pipi tanto como quieras, cariño Nosotros deberíamos irnos ahora Aquí tiene su postre ¡Guau! ¡Qué cariñoso! Este helado es un pedido especial para ti ¡Disfrútalo mientras! ¡Qué cariño! No te lo comiste todo, ¿verdad? Mmm, tenía que hacerlo Era tan dulce y suave ¿Qué pasa, cariño? ¡Ah! Yo puse un anillo adentro ¿Qué? ¿Un anillo? ¡Ese está bien, cariño! No puedes digerir un anillo Se entra en tu caca ¡Oh, no! Así que cuando estás en tu baño ¿Ok? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mi anillo! ¡Oh, no! ¡Mi caca! ¿A dónde va mi caca? ¡Yunie! ¡Johnny! Preguntador... ¡Campeón de curiosidad! Chupi 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 chu, adonde va la caca Chupi 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 chu, Juni y Toni se lo harán saber Desaparece el un inodoro, ca 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 ca, adonde va, adonde va Desaparece el un inodoro, ca 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 ¡Aaah! ¡Ayúdame! Bienvenido, bienvenido al purificador ¡Microorganismo! ¡Ve! ¡Microorganismo! ¡Ve! Bienvenido, bienvenido al purificador Solo dejo salir el agua filtrada Entonces, ¿a dónde vamos? Van a ser el fertilizante ¡Fertilizante! Por la alcantarilla fluye, fluye ¿A dónde va? ¿A dónde va? Por la alcantarilla fluye, fluye ¡Ayúdame! Bienvenido a la estación depuradora Filtra aguas, ve Residuales, ve Bienvenido a la estación depuradora El agua está filtrada, filtrada ¡Filtrada! Entonces, ¿a dónde vamos? Van a ser combustible ¡Combustible! Entonces, la caca de señorita conejo Fue filtrada a ser fertilizante y combustible Y el agua limpia volvió a la naturaleza ¡Oh! ¡Ya lo sé! ¿Y qué pasó con mi anillo? ¡Oh! ¡Pupo es... ¡Oh, cariño! ¡Encontré tu anillo! ¡Ah! ¡De verdad! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡El anillo estaba en mi helado! ¡Nuestros bols fueron cambiados! ¡Fue así! ¡Qué genial! ¡Oh! ¡Mi cariño! ¿Te casas conmigo? ¡Sí! ¡Lo acepto! ¡Guau! ¡Ya está! ¡Solo hay un plato como este en el mundo! ¿Cómo te va, Tony? Yo casi... termino... también ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Tarán! ¡Es mi diseño! ¡Lo llamo... ¡La caca enrollada! ¡Solo hay una como este en el mundo también! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga! ¡De todos modos! ¿De quién parece esta caca? ¿De conejo? ¿De cerdo? ¿O de hipopótamo? ¡Ja! Yo, el profesional de los animales, te dejaré saberlo. ¡Caca! 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 ¿De quién es la caca? Negra y redonda como no es caca de conejo. Caca, caca, caca o caca. Negra y redonda como no es caca de conejo. Caca, caca, damos caca. ¡Me siento mejor! Grande y mojada caca de elefante. Caca, caca, caca o caca. Grande y mojada caca de elefante. Caca, caca, damos caca. ¡Me siento mejor! Larga como salchicha, caca de perro. Caca, caca, caca o caca. Larga como salchicha, caca de perro. Caca, caca, damos caca. ¡Caca, caca, caca o caca! ¡Yay! ¡Me siento mucho mejor! Caca, 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 damos caca. ¡Caca, caca, caca! ¡Caca, caca! ¡Caca, caca! ¿De quién es la caca? Tony, debo decir que tu diseño es bastante original. ¡Por supuesto! ¡Caca, caca, caca, caca! ¡Caca, caca, caca! ¡Caca, caca, caca! Haz burbujas, haz burbujas en todo tu cuerpo. Cabeza, hombros y rodillas. Enjuagarse, enjuagarse todas las burbujas. Me siento limpio y bien. Sombrero de burbujas Lava tu cuerpo Barba de burbujas Lava tu cuerpo Burbujas, burbujas, qué divertido Me encanta bañarme A lavar, a lavar, qué divertido Me encanta bañarme Haz burbujas, haz burbujas en todo tu cuerpo Cabeza, hombros y rodillas A enjuagarse, a enjuagarse todas las burbujas Me siento limpio y bien ¡Oh, yeah! Burbujas a bañarnos ¡Burbujas! Burbujas a bañarnos ¡Burbujas! ¿Oh? ¡Por ahí! Gracias, Juni ¿Cómo se atreven a robar cosas de mi hogar? ¡Los voy a echar ahora mismo! ¡Oh, pequeño erizo! ¿Tú los echarás? ¿Por qué mejor no te tomas un descanso? Yo iré a echarlos ¡Oh, suave y esponjoso zorrillo! ¿Por qué mejor tú no te tomas un descanso Mientras yo voy a echarlos? A ver, a ver, a ver Creo que tendremos que ver quién echa a los ladrones del bosque primero ¡No puedo esperar! ¡Escucha! Amigo mío Soy un erizo espinoso ¡Mira mi espalda espinosa! ¡Wow! ¡Puedo ser un peligro aunque sea pequeño! ¡Piles de púas! ¡Cuidado! ¡Te puedo atacar! ¡Hey! 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 Soy un erizo ¡Au! ¡Me duele! ¡Yay! 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 ¡Mis espinas! ¡Ataca! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hay que huir! ¡Hey! 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 Soy un erizo ¡Au! ¡Me duele! ¡Yay! 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 ¡Mis espinas! ¡Auchy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hay que huir! Bueno, yo tengo una habilidad literalmente apestosa Soy un zorrillo apestoso Tengo una apestosa y olorosa cola ¡Wow! Si me encuentras enojado ¡Mala suerte! Torturas, semanas Conmigo no te debes meter ¡Pum! 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 ¡Soy un zorrillo! ¡Yu! ¡Apesta! ¡Pum! 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 ¡Mis pedos! ¡Ataca! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hay que huir! ¡Pum! 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 ¡Soy un zorrillo! ¡Yu! ¡Apesta! ¡Pum! 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 Mis pedos! ¡Rocío! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hay que huir! ¿Todavía están aquí? ¡Es hora de juntar fuerzas! ¡Mis espinas campiagudas! ¡Hedo apestoso! ¡Mis espinas! ¡Y mis pedos! ¡Por favor! ¿Quién los hizo huir del bosque? ¿Fui yo? ¡Claro que no! ¡Fui yo! ¿Verdad? ¡Apestoso! ¿Basura? ¿Por qué nos hicieron esto? Solo vinimos a recoger basura ¡Eso es todo! ¡No! ¿Qué vosotros pensaste? ¡Chichitas! ¡Lo sentimos! ¡Por favor, regresen! ¡Chupi, chupi, chupi, chup! ¡Dale me gusta! ¡Y suscríbete!